Porque tú me faltas, quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento no le gane al tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento yo ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento El mío Y no me abandona porque a mí, a Pancho, le toca Esta vida loca 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 Gracias por ver el video